Hola y bienvenidos a un nuevo video. Siempre es muy doloroso estar separado de tus seres queridos, pero los animales tienen esos mismos sentimientos cuando no ven a sus dueños durante mucho tiempo. Y no solo estamos hablando de nuestras mascotas comunes como perros o gatos, sino de muchos animales en el mundo. Hoy les voy a mostrar 15 animales que se han reencontrado con sus dueños después de algunos años. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y darle al video un pulgar hacia arriba. 15. Probablemente hayas escuchado que la memoria de un elefante es muy buena. Esta es la historia de Christie, una elefanta asiática que todavía recuerda a su entrenador después de 30 años. Su entrenador, Peter Adamson, conoció a Christie en un zoológico en Escocia, pero cuando cerró, Christie fue trasladada a otro zoológico. La pareja no se había visto durante mucho tiempo, pero por casualidad se encontraron de nuevo brevemente en el zoológico de Neunkircher en Alemania. Peter estaba allí para visitar a sus amigos y fue entonces cuando descubrió que Christie todavía estaba viva. No se lo esperaba, ya que ella tenía 52 años. 14. Dicen que los animales salvajes normalmente no pueden vincularse con las personas, pero las siguientes historias de un pingüino llamado Jingyi que viaja unos 8 mil kilómetros cada año para ver a su mejor amigo. Joao es un viejo pescador retirado y una vez encontró a Jingyi cerca de su casa, acostado en las rocas y decidió rescatarlo. Desde entonces, el pingüino permanece con el hombre de junio a febrero. Los otros meses, el pingüino se va a los criaderos y luego regresa al pescador nuevamente. Parecen haber formado un fuerte vínculo y Joao incluso dice que a Jingyi no le gusta cuando hay otros animales alrededor de su dueño. Número 13. Cuando Sonja la osa era un pequeño cachorro, Jonathan la cuidó porque era huérfana casi toda su vida. Jonathan y Sonja habían formado un vínculo especial cuando la osita era joven. Pasaron mucho tiempo juntos entonces, pero en algún momento se separaron el uno del otro. Así de simple, Sonja no había visto a su amigo durante muchos muchos años desde entonces, y ahora mientras están juntos de nuevo puedes ver lo feliz que está. Número 12. Esta historia te dejará sin palabras porque este pájaro espátula todavía reconoce al hombre que lo había criado como un polluelo. Dungui, como se llama el pájaro, era pequeño cuando el hombre lo encontró completamente hambriento. El ave había quedado a la deriva durante las lluvias monzónicas. El hombre rescató al pajarito pero vio que Dungui estaba en muy mal estado. Las posibilidades de que estuviera bien también eran muy escasas, por lo tanto el hombre lo cuidó muy bien. Incluso le enseñó a cazar y también a volar. Y ahora el pájaro sigue de cerca al hombre y ni siquiera duda en ir al baño con él. Número 11. Los perros son los mejores amigos del hombre y todos hemos escuchado historias de perros que esperaron a sus dueños durante años y los extrañan. Por ejemplo, la película Hashiko a Dog's Tale nos dice mucho sobre los leales que pueden ser los perros. El reencuentro entre Raquel Brown y su perro Charlie ocurrió después de que un devastador tornado azotara al estado estadounidense de Oklahoma. Raquel pensó que nunca volvería a ver a su perro Charlie. Sin embargo, cuando la mujer, junto con un corresponsal de noticias, regresó a su devastada casa dos días después de la catástrofe, su pequeño perro Charlie apareció de la nada. El perrito estaba milagrosamente vivo y la mujer rompió a llorar cuando volvió a ver a Charlie. Número 10. Que los leones pueden ser peligrosos es obvio y se supondría que no pueden tener un dueño o tampoco un maestro. Pero Kiara la leona es diferente. Adolfo es el padre adoptivo de Kiara quien la crió cuando era una cachorra. El momento en que el hombre entra en el recinto del león y Kiara corre hacia él es increíblemente lindo para ver. Uno pensaría que esta podría ser una situación muy peligrosa, pero la leona lo ve, salta hacia el hombre y le da un gran abrazo. Súper lindo y sin embargo un poco aterrador. Número 9. Esta historia es una de las reuniones más desgarradoras. Una mujer llamada Enma estaba cuidando de un caballo que fue adoptado por un rancho. Miko, como se llamaba el caballo, no dejaba que nadie se acercara a él excepto Enma y los dos se volvieron muy cercanos. Enma visitaba su caballo todas las semanas, pero un día Miko no se veía por ningún lado. El rancho había vendido al caballo sin avisarle a Enma. No fue hasta dos años después que la mujer logró encontrarlo nuevamente en Craylid y lo reconoció de inmediato. Miko afortunadamente también la reconoció y han sido inseparables desde entonces. Número 8. Un biólogo de vida silvestre inglés llamado Damian Aspinal fue quien crió a Kiwi, un gorila de tierras bajas. Sin embargo, no había visto al gorila en más de cinco años. Así que naturalmente Damian estaba emocionado de ver a Kiwi de nuevo, pero la gran pregunta era ¿cómo reaccionaría el gorila ante él? Después de todo habían pasado cinco años y Kiwi se había vuelto mucho más grande y más fuerte desde entonces. El hombre tuvo que recorrer un largo camino para encontrarse con su amigo ya que Kiwi se encuentra en las remotas selvas de Gavón. Cuando Kiwi vio a Damian se llenó de alegría y se convirtió en una reunión amorosa. Número 7. Tiburones que probablemente no esperabas en esta lista, pero un tiburón llamado Enma se hizo muy buen amigo de un buzo llamado Jin. Jin siguió buceando en el mismo lugar a lo largo de los años, por lo que se encontró con el tiburón varias veces. Al principio le tenía miedo, pero cada vez que iba a bucear volvía a verlo. El hombre comenzó a comunicarse con Enma y así fue como descubrió que a ella realmente le gustaban los masajes en la cabeza. Hoy los dos son los mejores amigos y cada vez que Jin bucea, Enma viene a buscarlo. Número 6. Júpiter es un león de circo rescatado por una mujer de un lugar terrible donde fue maltratado. Desde una edad temprana el león se quedó en el circo donde las condiciones eran muy terribles. Cuando activistas por los derechos de los animales encontraron información sobre este circo, fue rescatado y llevado a un refugio colombiano. Allí desarrolló una relación amorosa con su madre humana, Ana Julia Torres. Cada vez que la mujer venía a visitar a Júpiter, él estaba tan feliz que actuaba como un pequeño gatito. Número 5. El cóndor es un ave enorme que puede alcanzar una envergadura de más de 3 metros volando. Esta siguiente historia es sobre un hombre llamado Edgardo, que una vez salvó la vida de un pájaro cóndor cuando éste era solo un pollito. Unos años más tarde el hombre volvió a ver al pájaro y el momento en que los dos se abrazaron es muy emotivo de ver. Dicen que las aves no tienen buenos recuerdos, pero esta ave puede recordar muy bien a su dueño. Número 4. Los lobos generalmente son vistos como animales peligrosos de los que definitivamente debemos mantenernos alejados. ¿Pero sabías que en realidad es muy raro que los lobos ataquen a los humanos? Anita rompió el pensamiento estereotipado sobre los peligros de los lobos cuando pasó más de dos años con una manada de lobos e intentó tener contacto social con ellos en el Parque Polar de Noruega. Cuando la mujer tuvo que dejar la manada durante unos dos meses, resultó que la habían extrañado porque estaban extremadamente felices de ver a Anita cuando regresó. Número 3. Se cree que los monos son los más cercanos a los humanos cuando se trata de nuestra evolución. Así que no es de extrañar que experimente sentimientos como nosotros. Cuando extrañan a alguien, en realidad lo hacen. Miro, el hombre que trabajaba en un circo, tuvo que pasar un largo año lejos de su mejor amigo, el mono con quien tenía un vínculo muy fuerte. Pero cuando Miro regresó y el mono lo vio, este lindo animal comenzó a llorar y abrazar a su mejor amigo. Número 2. Un día esta mujer encontró una ardilla herida en las calles y desde entonces Bella la ardilla viene a la casa de la mujer casi todos los días para visitarla a ella. Se cree que Bella fue atacada por búhos hace ocho años y la mujer la acogió y crió al animalito como su propia hija. Cada vez que Bella vuelve a ver a su madre y le da un beso en la nariz, agarra los cacahuates y corre de regreso al bosque donde ahora vive. Número 1. Un hombre llamado Mike había perdido a su perro Jack durante casi tres años y desde entonces el hombre no era el mismo. Todo este tiempo estuvo deprimido pero nunca dejó de buscar a su mejor amigo. Mike no podía aceptar el hecho de que Jack se había ido para siempre. Probablemente eso fuera tan fuerte que tres años después ocurrió el milagro de que volviera a ver a Jack. De hecho, un día Mike recibió una llamada de que Jack había sido encontrado a casi 800 kilómetros de su casa. Mike inmediatamente se subió al auto y condujo todo el camino en un tramo para finalmente ver a su perro nuevamente. ¿Tienes una mascota propia y alguna vez has tenido un reencuentro emocional con tu animal? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.